Mi mejor amigo, no, no lo creo, que seas tú mi rival Mi novia ya no me quiere desde que te conoció, mi novia ya no es igual desde que te vio Si estoy con ella, platica de ti, llego a tu casa, pregunta por ti Es difícil confesarlo, pero ella está enamorada de ti No los voy a detener, callaré este amor, solo pido que la quieras, tanto como lo hice yo Adiós amigo, adiós mi amor, adiós amigo, adiós mi amor Mi novia ya no me quiere desde que te conoció, mi novia ya no es igual desde que te vio Si estoy con ella, platica de ti, llego a tu casa, pregunta por ti Es difícil confesarlo, pero ella está enamorada de ti Y no los voy a detener, callaré este amor, solo pido que la quieras, tanto como lo hice yo Adiós amigo, adiós mi amor Adiós amigo, adiós mi amor Y no los voy a detener, callaré este amor, solo pido que la quieras, tanto como lo hice yo Adiós mi amor, adiós mi amor, adiós mi amor, adiós mi amor, adiós mi amor